Hola, hola, muy buenos días. Yo aquí ya estoy preparada para irme al trabajo. Son las 6 de la mañana. Bueno, 6.20. Aquí es 6.20. 7.20. Ay, Dios mío. Todavía estoy dormida. Son 7.20 y ya me voy al trabajo. Voy por un ratito. Es domingo. Y los domingos usualmente nada más voy a preparar para mañana para que no ande yo a las carreras. Y así que pues ya me voy. Me estoy poniendo los tenis. Ya me puse el jacket. Es uno bien, bien, bien delgadito porque ahorita últimamente ya no se siente frío. Ya está fresquecito. Más que fresco, un poco caliente. Estamos a 70. 70 como que uff. Ya es calor para nosotros que ya sentimos el calor. Mi pimpo ya está en la ventana. Pasan las palomas. Se les quiere aventar. Le voy a abrir la ventana para que se aviente. No, no es cierto. Y pues sí, como les digo. Pero ahorita como todavía es tempranito se siente un poco fresquecito. Así que me llevo este ya que le digo que está bien, bien, bien delgadito. Este y este no se va a llevar. Así que pues al ratito yo creo que nos miramos ahorita. Nos vamos al trabajo, ¿ok? Bueno, ya estoy en casita. Ya estoy aquí. Voy a cocinar un chilate de pollo. Hace tiempo que se me antoja y se me antoja el chilate de pollo. Y hasta apenas hoy lo voy a hacer. Por la hueva no lo había hecho, pero hoy sí. Mi esposo pasó a comprar el pollo ahí en BJ's. Y ya me trajo pollito. Y además faltaría comprar el epazote porque eso lleva epazote. Y... ¿qué más? Limones. Porque también lleva limoncito. Así que eso es lo que vamos a... Bueno, no... Yo y mis hijos, mi esposo dice que no quiere, no se le antoja. Y yo sé que no es de comer caldos. Pero yo sí me encanta comer los caldos. Los imágenes son picositos. Uy, qué ricura. Pero sí, aquí voy a poner mi pollo. Ya tengo aquí mi olla. Ya tengo ahí las piernas. Así que... Las piernas de pollo. Así que eso es lo que voy a... Vamos a comer el día de hoy. Bueno, ya tengo aquí mi pollito chicken. Ya le puse ajo, cebolla y celeris para que hierva y haga buen sabor. Y ahora voy a poner unos chiles guajillos a remojar con unos chiles de árbol. Porque no los pienso hervir ni tostar nada. Esos van crudos. O sea que nada más los voy a poner a remojar. Miren, ya tengo aquí mis chiles. Le puse este chile de árbol, como les digo. Le puse unos 6, 7 ahí. Ahí andan nadando, miren. Y ahí los voy a dejar a remojar con agua caliente. Y después, cuando ya están suavecitos, le voy a quitar lo que es la colita y todo lo que tiene adentro. Ahí los voy a dejar que se remoja. Miren, el chile lo dejé remojando. Ya está así todo bien suavecito, suavecito, suavecito. Ahora le voy a quitar lo que tiene adentro. La avena, las semillas. Miren. Se le quita bien fácil. Y así le voy a ir quitando todo, todo para que no tenga semillas. Así. Y lo voy a ir echando en la licuadora. Aquí tengo la licuadora. No puedo grabar con una mano. Bueno, déjenme hacer esto porque no puedo con una mano. Ok. Ok, miren. Aquí está. Yo lo colé porque, miren. Y aún así todavía tiene. Bueno, tiene más la cascarita del chile. Cuando es caldo siempre yo me gusta colarlo. Cuando es una comida así como media espesa, nunca lo cuelo. Pero ahorita como es un caldo, pues sí. Miren. Y lo molí con el caldo del pollo. Con el mismo caldo. Y le eché todo, todo el caldo. Nomás aparté un poquito para hacer un poquito de arroz. Y ocupar el caldo. Y ocupar el caldo también. Así. Aquí tengo el epazote. Miren, aquí tengo el epazote. El papazote, como diría mi tía. Ahí dice epazote, nomás que no está completo. Pero dice epazote. Epazote. Ah, miren, aquí sí. Epazote. Ahí está. Este, le voy a echar dos ramitas de violeta. Ah, no digo de epazote. Porque a mí me gusta que tenga el sabor. O sea, que huela y sepa a esto. Porque ese es el... El trabajo que va a hacer es el epazote. Es el sabor. Es el saborcito que le va a dar. Así que déjenme, lo voy a lavar. Porque para ponérselo allá, en la olla. Miren, ya lo tengo aquí bien lavadito. Son cuatro ramitas. Así se lo voy a echar. Yo siempre me gusta echarlo así. Y así, y lo voy a dejar que hierva. Lo voy a probar si está bien de sal o le falta. Yo no le puse nada de aceite. La grasa que ven es del mismo, del caldo del pollo. O sea, la grasa del pollo, para que me entiendan. Pero yo no le eché nada, nada de aceite. Y así queda, mira. Ahí nada más falta. Bueno, lo voy a dejar que hierva. Probarlo de sal. Y esta comida, mmm, 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 deliciosa. Miren, aquí voy a hacer un arroz blanco, también. Lo quería hacer rojo, pero me decidí a la última hora por un blanco. A ver si me sale blanco, porque yo la última vez que quería hacer blanco, me salió brown. Como cremita, o sea, no me salió. Pues espero que hoy si me salga. Le puse un poquito de elotito. Y ya. No me gusta que tengas este zanahoria aquí, Charo. No me gusta nada de eso. Y entonces nada más elotito le puse. Y eso ya está. Ya le voy a echar su caldo de pollo. Que ahí tengo. Y su epazote. También, este, mi arroz de epazote. Hoy todo de epazote. Miren, ya le eché su epazotito. Espero que se me salga blanco. Y si no, pues, el chiste es que tenga buen sazón. Muchos veo que le ponen leche. Pero yo una vez intenté poner leche y guácala. No me gustó para nada. Dije, no, 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 no. Thank you. Así que ahí lo voy a dejar. Voy a buscar la tapadera para poder taparlo. Esto es del celery que hervía el caldo de pollo. No es otra cosa. Bueno, lo voy a dejar así que hierva por lo mientras. Y ya después lo voy a tapar. Para que se cocine bien. Miren, pues, esto ya está. Miren. Este, también le puedo picar cilantro. Pero la verdad ya quiero comer. Ya nomás su limón. Se le pone cilantro, cebolla y limón. Pero yo ya tengo hambre. Así que no le voy a poner. Pero si ustedes lo llegan a hacer. Piquen un poco de cilantro, cebollita. Y le ponen adentro. Y verán qué delicia. Y por supuesto su limoncito. Que no tiene que faltar nunca. Y es así como quedó mi comida del día de hoy. Algo bien, bien. Como vieron, súper, súper fácil. Tanto que el caldo como el arroz. Súper fácil. Mi arroz también ya casi está. Miren. Ahorita les enseño. Para que no digan que soy chismosa. No, no es cierto. Pero miren. Parece que sí me quedó blanco. Miren. Mi arroz. Sí me quedó blanquito. Y ya está. O sea, que ya la voy a apagar. Lo voy a dejar ahí que repose. Y ya, ya está mi arroz. Miren. Yumi, yumi. Y pues bueno. Pues yo los dejo. Que tengan bonito. Bonito. Que. Inicio de semana. Porque ya mañana es lunes. Así que pues. Se portan bonito. Y nos estamos mirando para la próxima. Bye, bye. 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 Gracias.